Música Edición número 53 de expedientes en este fin de año judicial en la provincia de Misiones. Estamos en la sala de audiencia del juzgado correccional y de menores 2 de la ciudad de Posadas. Hace minutos nada más ha terminado un juicio importante que viene a confirmar una seguidilla de debates en los que se ha analizado conducta de automovilistas, conductores, en este caso choferes de colectivo, que han provocado muertes en rutas de la provincia de Misiones. En este caso puntual estoy hablando del caso de Víctor Alejandro Zarsky, de 41 años, quien, al mando de un colectivo de media distancia de la empresa Aguila Viajes, el 7 de noviembre de 2012, provocó la muerte de 4 personas en la ruta provincial 201, llegando a Apóstoles. Ese debate ha concluido el día de hoy, 21 de diciembre, ya cuando está terminando el año judicial. Zarsky fue condenado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Esa pena se hará concreta una vez que el fallo quede firme, esto es, que pasen las distintas etapas de apelación. En esta edición de expediente vamos a ver la parte final del debate. Lo que viene a continuación son los alegatos. Planteo de la fiscal, planteo de la defensa. Esto es lo que dijeron. Bien, he concluido esta audiencia de debate oral y público, seguida contra Víctor Alejandro Zarsky, voy a materializar la acusación. Así, en primer lugar, voy a mantener la acusación, efectuada por la Frente Fiscal de Instrucción Nº 5, doctora Barronis, por el delito de homicidio culposo previsto y penado en el artículo 84, segundo párrafo del Podio Penal de Argentina. Para este Ministerio Público ha quedado acreditado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y estoy en condiciones de afirmar con certeza que el día 7 de noviembre del 2012, siendo a las 6.20 horas aproximadamente, el imputado Víctor Alejandro Zarsky circulaba, siendo el chofer profesional de Águila Viajes, circulaba a bordo del interno 09, Mercedes-B, dominio SBS 539, por la ruta provincial Nº 201, cuando a la altura del kilómetro 7 y medio, y el circular a 140,61 kilómetros por hora, en la curva de la muerte, realiza una maniobra imprudente que hace que el colectivo vuelque sobre su lateral derecho. Pierde el control y vuelca sobre su lateral derecho. Como consecuencia, el impacto perdieron la vida Marcia Ríos, Viviana Drutovsky, Armando Gómez y Mario Barroso. Y muchas personas resultaron con lesiones de consideración. El más grave, el señor Techeira, que sufrió la amputación de un miembro y la unulación medular. La autopsia practicada, Armando Gómez, y te voy a leer, porque son términos técnicos, surge que presentó causa de muerte, politraumatismo en accidente de tránsito, con exsanguinación por amputación completa, traumatismo de miembro inferior derecho, y sección del paquete vascular de dicho miembro. De la autopsia practicada, Drutovsky, Viviana, surge que el deceso se produjo por causa violenta, politraumatismo en accidente de tránsito, con trauma cráneo-facial derecho, torácico grave, con aplastamiento. Del informe de autopsia practicada, Marcia Ríos, surge que el deceso se produjo por causa violenta, politraumatismo en accidente de tránsito, con trauma encéfalo-cranio-encefálico. De la autopsia practicada, Mario Barroso, surge que el deceso es vinculante a causa violenta, politraumatismo en accidente de tránsito, con traumatismo cráneo-cervical, desnucamiento y amputación traumática de miembro superior derecho. El imputado al prestar declaración en la instrucción manifestó que había salido Concepción de la Sierra rumbo a Apóstoles, que le avisan que el interno 05 sufrió un desperfecto, por lo que regresan a Concepción de la Sierra y realizan un transbordo. Él manifiesta que el dueño de la empresa Aguila Viajes se comunica vía telefónica con el guarda, diciéndole que apuren la marcha, que tenían que estar en Apóstoles a las 6 y 10 horas. Todo esto está en su declaración incorporada por lectura. Dándome la orden que acelere más, que el freno de mano no funcionaba y tenía conocimiento que la unidad no se encontraba en perfectas condiciones. No ha quedado acreditado que, y en la declaración prestada bajo juramento al guarda, no ha quedado de ninguna forma acreditada que este llamado sea verosímil. Por otro lado, no podemos desconocer, su señoría, que la muerte de Viviana Dlutoski, Marcia Ríos, Armando Gómez y Mario Barroso también se debe. Porque ahí hay responsabilidad, acá hay un punto, de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT, la Subsecretaría de Transporte y de la empresa Aguila Viajes. La CNRT y la Subsecretaría de Transporte son responsables por omisión. Es su deber, y la sociedad debe saber esto, porque es su deber controlar y fiscalizar que las unidades se encuentran en un estado de transitabilidad. Jamás el interno 0-9 podía salir a la ruta sin velocímetro, sin tacógrafo, tacómetro, que tiene un disco externo, un disco que es como la caja negra de los aviones, que tiene una cinta que va registrando los movimientos. Las cintas, la cerradura de seguridad se encontraba violentada, no tenía un disco rígido. Las puertas, las ventanas de seguridad se encontraban selladas con pasta de pegar. No había martillos para romper los cristales. Las pericias también demuestran que los neumáticos se encontraban recapados, lisos, estado regular. En el secuestro también de la máquina expendedora de boletos, se observó que al conectar al GPS, una máquina con GPS, interno 0-9 clausurado, cerrado. Y acá vemos el afán de lucro desmedido de la empresa Avila Viajes también. La sociedad también debe saber que detrás de este accidente hay empresarios que con su afán de lucro desmedido largan unidades a la ruta que no pueden circular. Lo que debería ser un viaje de corta distancia, porque vimos que todos los que subieron a esta unidad eran un albañil, un empleado doméstico, un estudiante, todo gente laburante que venía al médico, al pueblo. Lo que debería ser un viaje de corta distancia se transforma en un viaje a la muerte. El interno 0-9 era una bomba de tiempo, como él lo es el interno 0-5. Recién me acaban de informar, otro accidente, otro móvil de otra empresa. Nadie controla las unidades que salen a la ruta. Sarkin manifestó que este era el tercer accidente que tenía el interno 0-9. En el año 94, también tres muertos y diez heridos. Después también con el choque en el peaje Sentinela, que tuvo muchos heridos. Y hemos escuchado acá a un empresario, el doctor Fauce, quien puramente se refirió a rentabilidad, subsidios, costos. Nadie hace mención a la seguridad de los usuarios. A nadie le importa la seguridad de los usuarios. Tampoco podemos desconocer que en su ánimo de lucros medidos los empresarios hacen manejar a los choferes, como manifestó Sarkin, de 5 y media de la mañana a 22, 30 horas. 17 horas. El nivel de alerta, obviamente, no es el mismo. También hay una responsabilidad del área de verificación técnica vehicular. ¿Cómo no en una verificación técnica que se efectuó en el mes de junio de 2012 no advirtieron que las ventanillas de seguridad de la unidad se encontraban selladas con pasta de pegar? Bueno, en este expediente hay dos piezas claves. Uno es la pericia técnica planimétrica y la pericia accidentológica efectuada por el licenciado Duarte. Y en la que estuvo también el perito consultor, el licenciado Vázquez. Y acá, con respecto a la mecánica del hecho, dice la pericia del licenciado Duarte, la calzada se encontraba seca, limpia, hay carteles señalizadores, máxima 40, curva peligrosa, que indican la restricción de velocidad. Y la pericia accidentológica determina como causa principal o eficiente del accidente que la velocidad mínima que circulaba el vehículo Mercedes-Benz interno 0,9 era 140,61 kilómetros por hora. Aún si jugamos con un margen de error, como no había velocímetro, vamos a bajarle un 15%, circulaba 125, el triple lo permitido para la zona. Estamos hablando de una zona de curvas peligrosas llamada Curva de la Muerte, era un zigzag. Pensemos que circulaba 125, el máximo para la zona de la Curva de la Muerte era 40 kilómetros por hora. El informe pericial termina diciendo que la causa del accidente es la falta del dominio por la excesiva velocidad, la que iba a salir. El licenciado Vázquez también manifestó en estos estrados que cuando un vehículo entra en una curva en exceso de velocidad, se produce un desplazamiento del centro de gravedad y se tiende a tumbar, pierde el equilibrio, a donde se produce el giro. Esto lo dijo ante estos estrados. Y que esta curva tenía una velocidad, coincidió con el licenciado Duarte, y que esta curva era peligrosa y tenía el máximo permitido 40 kilómetros por hora. La velocidad a la que iba Sarki dictaba de ser la adecuada para la zona. Asimismo también la Ley Nacional de Tránsito establece en su artículo 50 a la velocidad adecuada, que es la velocidad que debe tener el conductor para tener el control del rodado, previendo lo previsible y guardando respeto, controlando el rodado. Sarki debió circular como chofer profesional, lo estamos hablando cualquiera de nosotros, es un chofer profesional, categoría D. Sarki debió circular a una velocidad precautoria. De esta forma que imponía la circunstancia de tiempo, modo y lugar. Otra pieza clave acá son las testimoniales prestadas en la instrucción, las 11 testigos, todos manifiestan, no hay uno que no haya manifestado, que venía despacio. Todos hablan del exceso de velocidad. Incluso gente que no venía en el colectivo, que venía en el Oriasqui como Gerardo Alvarenga. Las ocho declaraciones prestadas también ante estos estrados, todos dijeron lo mismo, el exceso de velocidad. Gerardo Alvarenga, el primero de los testigos, manifestó que él venía en el Oriasqui, que el interno 09 le pasó a velocidad excesiva, después se encuentran con el colectivo volcado, que baja a auxiliar a las víctimas, y es cuando le hice al guarda, y el guarda le manifiesta, le dije que frenara, le dije que frenara. Él dice, Gerardo Alvarenga mantiene que, del punto de vista, volcó por la velocidad excesiva. Juan Ramón Silva Vieira también manifiesta lo mismo, que venían a mucha velocidad, que el chofer no tuvo precaución al ingresar la curva, que él se agarra el portaobjeto y se pone la muñeca, que intenta salir por una de las ventanas y se encontraba sedada. Entonces sale por el parabrisas que se encontraba roto. Y es allí que le dice al chofer, que el guarda le dice al chofer que reduzca la velocidad y que el chofer solamente movía la cabeza. María Rosa Báez manifestó acá que vio que lo notó cansado. También todo esto se encuentra, es lo mismo en la instrucción, está ratificado por los testigos. Nosotros los pasajeros le pedimos, por favor, que disminuya la velocidad, y no nos hizo caso. Alba Nelly Claudino, ella es, con esto vamos cerrando un poquito con lo que dijo el guarda. Alba Nelly Claudino manifiesta, más allá de la excesiva velocidad, que se acercó al chofer y le dijo, no somos vacas, somos pasajeros que disminuyen la velocidad. Y esto fue corroborado con la declaración del guarda, ayer de Guilione. Alguien vino y dijo, no somos vacas, somos personas, y era Alba Nelly Claudino. Parecía que manejaba un vehículo de Fórmula 1, dijo ella. José Mirtin también manifiesta la velocidad excesiva, que intentó salir y las ventanas se encontraban selladas. María Pedroso se iba en compañía de su hija de 14 años, y le dijo, se iba a levantar a quejarse por la velocidad, y le dijo a la hija, dormí y rezá, rezá, porque Dios nos protege. Y eso lo dijo acá, que le dijo a la hija, dormí y rezá, Dios nos protege. No comparecían ante estos estrados, Tamara Natividad Sarabia, Norberto Oscar Pérez, pero todos son coincidentes, lo mismo, el exceso de velocidad. Hermindo Rademach también. Y el guarda, declarando ayer, Víctor Hugo Villione, también dice que al llegar a la curva, hacer el transbordo colectivo y llegar a la curva, le dice a Sarki que disminuya la velocidad, que frene, y él mira nomás, y cuando al empezar la curva, él se da cuenta que se estaban inclinando, se sube dos escalones y ahí vuelca. Él manifestó, él escuchó que la señora Claudino le dijo, no somos vacas. Escuchó el chisirio de las gomas. Y Guiglione, el guarda, también dijo acá, que en ningún momento recibió presión de parte de su jefe, Yachesen, para que vinieran más rápido. La señora Costa Sara, la mamá de Marce Río, una de las chicas muertas, manifestó también que tomaban el colectivo para venir al médico Apóstoles, que debido al exceso de velocidad, en la curva alta coral, cae y pierde el conocimiento. Se despierta, bueno, ahí advierte que su hija había muerto. Se levantó para pedirle que disminuya la velocidad, pero no pudo ver quién era alguien. Y su hija tenía 24 años, que estudiaba, iba a la iglesia. Y al ser preguntada por la suscripta, ¿qué esperaba este juicio? Solamente que pido que pague por lo que hizo. La acción típica del delito culposo es violar un deber de cuidado y causar un resultado típico. El resultado típico muerte, acá pluralidad de muertes, es por la infracción al deber de cuidado. Y acá la infracción al deber de cuidado es que el chofer Sarki, chofer profesional, garante de la vida, a los transportados, ingresó a una curva peligrosa, a una curva zigzag, llamada curva de la muerte, a una velocidad de 125 km por hora, supongamos. Siendo Sarki un chofer profesional y realizando este trayecto todos los días, porque lo realizó durante un mes, dijo que trabajaba de lunes a domingo, todos los días, de lunes a domingo, durante un mes, conocía esta zona. No era desconocida. Y acá no hay obediencia debida, no hay... Sarki no... no actuó coaccionado. Sarki apretó el acelerador, sabiendo que transportaba personas. La curva se encontraba veídas en mente señalizada y él conocía el trayecto. Si él tenía conocimiento del estado del ómnibus, como lo manifestó, debió prever esa circunstancia y no ir a exceso de velocidad. La conducción de un vehículo automotor generó un riesgo social y jurídicamente desaprobado, que se incrementó con el exceso de velocidad. Siendo la violación del deber cuidado un componente normativo, el tipo objetivo, y resultando... habiendo un resultado típico, debe haber una relación de determinación. Y acá, la relación de determinación, lo determinante es el resultado muerto. Sarki circulaba a una velocidad excesiva en una curva peligrosa. Si él circulaba a la velocidad permitida, es decir, 40 kilómetros, como ordenan los carteles señalizadores, este hecho no se hubiera producido. Un mes manejó bien. El hecho no se produjo, evidentemente. Marco Terragni, en su libro El delito culposo, sostiene que la imprudencia es la falta de prudencia, templanza, la omisión del deber cuidado. Y Sarki actuó con imprudencia consciente. Él, como chofer profesional, debió prever la circunstancia que transportaba personas y tuvo la posibilidad de advertir el peligro que esto significaba para la vida. Habiéndose comprobado el desvalor de la acción y del resultado, el tipo objetivo se haya completo. No hay causales de justificación en el estrato de la antijuricidad. Y previo a solicitar una pena, quisiera hacer mención en el día de ayer escuchar una entrevista del doctor Luis Difalco, de uno de los chicos del canal Segui. Y el doctor Difalco decía que el tránsito es el resultado de lo que somos como sociedad. Y eso es lo que somos como sociedad. Un desastre. Ayer murieron dos personas más. Van 296. Ya se superó la cifra el año pasado. Faltan 10 días para que termine el año. Vamos a superar los 300 muertos. También hacía mención a que los argentinos salimos del país y manejamos en Brasil con los radares. ¿Por qué acá no manejamos así? Porque hace falta una sanción. Hace falta una reacción frente al delito. Solamente con penas de prisión efectiva se tiene un efecto disuasorio. La sociedad exige este tipo de penas. Hay una creciente demanda de penalización y la idea de tolerancia cero y prisión efectiva son la llave para una correcta política criminal efectiva en materia de seguridad vial. Es por ello que voy a solicitar que considera el momento de meritor la pena y en base al artículo 40 y 41 de la determinación de la pena que Víctor Alejandro Sarki era un chofer profesional que transportaba personas no transportaba ganado al que se le imploró que disminuya la velocidad haciendo caso omiso ingresando una curva peligrosa cuyo máximo era 40 kilómetros por hora a una velocidad excesiva 120 pongamos. Hablamos de una culpa profesional. La medida de la pena no puede exceder del juicio de reprochabilidad. En el estrato de la culpabilidad es el juicio de reprochabilidad que se le hace al autor por no motivarse en la norma pudiendo hacerlo. Sarki podía imprimir menor velocidad sabiendo conociéndose ese camino esa curva peligrosa y ingresando una velocidad excesiva. Él no se motivó en la norma porque no quiso. Sarki era garante de la vida de los pasajeros. Con respecto a la extensión del daño hay una pluralidad de vida son cuatro familias que quedaron destrozadas. Viviana Drew Toski tenía 20 años estudiaba profesorado portugués estaba de novio con Guiglione hace ocho meses tenía un futuro por delante al igual que Marcia Ríos de 24 años una chica buena que iba a la iglesia vivía con su madre Armando Gómez era un señor de 65 años que era abuelo tenía una familia al igual que Mario Barroso. Es por ello que la sociedad exige y voy con esto soy reiterativa e implacable voy a solicitar la prisión efectiva para Víctor Alejandro Sarki. en concordancia con la jurisprudencia de nuestros tribunales en una causa en la que fui co-defensora en el año 2011 José Guasquievic su homicidio cuádruple registro del juzgado correcional número 1 de la doctora Marcela Leiva en la que también era un chofer y un homicidio cuádruple tuvo prisión efectiva. También hay jurisprudencia de choferes profesionales y muertes múltiples Vera Juan Carlos de San Antonio de Gualeguay Entre Ríos Liñán Gustavo un triple homicidio culposo Río Negro Jorge Agosti y el tribunal oral 28 de Capitán. Es por ello que solicito la prisión efectiva al momento de dictar sentencia. Trasgredir una norma debe traer aparejado la prisión efectiva. Por ello es por esto también que el legislador ha incrementado las penas previstas para el artículo 84 y artículo 94 para el delito temerario con la clara intención de elevar el marco penal las penas de prisión efectiva. Es por eso que su señoría que voy a solicitar que al momento dictar sentencia condena a Víctor Alejandro Sarki a la pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación por el término de 10 años por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo 4 hechos por haber dado muerte a quien envía fuera Marcia Ríos Viviana Drew Trotsky Armando Gómez y Mario Barroso a sexorias legales y costas. El dolor de esta familia nada nos va a devolver la vida de estas 4 personas eso es innegable y lamentablemente no hay vuelta atrás sin embargo como manifestó la señora Sara Costa ayer quiero que pague por lo que hizo yo creo que la familia y las víctimas necesitan tener paz y solamente con una sentencia condenatoria justa van a tener la paz que necesitan y lo voy a analizar porque hemos tenido en el caso de no de tráfico escabial pero de tráfico ferroviario que es exactamente lo mismo lo que pasa que cambia el tipo penal y cae en el estrago culposo y los accidentes de tránsito caen en el homicidio culposo el caso conocido como la tragedia de 11 y el caso de Marcos Córdoba sentenciado este mes por la sala tercera de la cámara de casación y no podemos tener una jurisprudencia provincial tan alejada de la realidad y ahora vamos a analizar después la gravedad de lo que hizo Marcos Córdoba y comparemos lo que hizo Sánchez Marcos Córdoba fue condenado primero se lo condenó si mal no recuerdo a cinco años pero la cámara de casación bajó a tres años y tres meses con una con un hecho porque esto es un hecho con pluralidad de víctima el caso está mal calificado en la en la calificación en el como está escrito en la cara de la tunar hubieron 52 muertos y casi 800 heridos y la pena fue tres años y tres meses con una conducta de Marcos Córdoba al límite de lo que se llama culpa temeraria que es la culpa consciente pero grave que es aquella que es la que abre la discusión teórica de 1927 entre el dolo eventual y la culpa con representación que no hay cualquier culpa con representación es la culpa con representación más datos objetivos que después lo voy a ver y esto hace que constantemente en los juicios que se hacen en la provincia doctor y yo sé que usted pone yo creo que básicamente tenemos que ser buenas personas más que saber mucho derecho después de tantos años de caminar esto pero realmente estamos fuera de foco de las condenas que se están aplicando el modo que se están trabajando y las penas que se están aplicando aplicando el máximo poder punitivo imagínense que ocurriera algo como 11 acá que le aplica le tira el código penal alemán arriba que tiene la pena igual no podemos trabajar con un marco teórico y marco jurisprudencial totalmente fuera de lo que la jurisprudencia actual nacional de lo más importante está aplicando y además porque vemos el árbol y no vemos el bosque en principio me decía me preguntaba la otra vez hay veces que algunos amigos que están acá me dicen vos sos un poco coloquial cuando hacemos juicio y en realidad los roles cada uno tiene un rol no tiene por qué ser estratificado ni son no tiene por qué haber solemnidad me preguntaba el doctor Camargo afuera si acá no se podía imputar a otra gente absolutamente este caso está mal llevado desde el primer día y demuestra desconocimiento con el debido respeto porque la conozco a la doctora Barroni porque el actor civil ya en Apóstol había hecho ver que esto estaba mal calificado y también es parte de la doctrina jurisprudencial la doctrina pretoriana que nosotros utilizamos que trabajamos acá trabajamos acá y que trabajemos en un nivel tan rústico este caso y lo vamos a ir analizando como instruito debería retener la imputación en comisión por omisión es decir autoría en comisión por omisión culposa del secretario de transporte y de IASO de los dueños de una empresa o mínimamente y si nosotros recordamos y esto hace muy bien la sala tercera y recomiendo la lectura del fallo creo que es el doctor Maíquez en la sala tercera de Cámara de Casación donde analiza un caso similar frente a Lapa prescribió Lapa el caso Lapa prescribe porque el estrago culposo tiene 6 años y Deutsch que era el dueño de la empresa era el primer imputado y esa empresa al igual que esta obviamente lo del país Weigel se llamaba el piloto murió pero la imputación a Weigel subió ese WI iba a ser mínima porque como dijo Piñeiro recuerdo vivían en una cultura del riesgo y el desorden si nosotros no podemos analizar estos casos como si fuera el deber ser normativo en este tribunal yo recuerdo el caso Satros estuvo el doctor se citó a Junemann Junemann es un funcionalista alemán y claramente dice y es lo que no hace a veces se lo cita Iaco desconociendo lo que hace Iaco desconociendo la postura teórica es que siempre y esto critica Zaffaroni es la estructura lógica objetiva de verse cuando se dijo que hay que tomar en cuenta la conducta real dijo nunca avanzó hasta ver la realidad de las penas y ver la realidad del derecho donde opera y la verdad y esto lo dice también y lo voy a leer el Superior Tribunal de Justicia Benquiaruti en un caso bastante conocido que acabo de citar en una casación acá en este tribunal y claramente para el Superior Tribunal el voto de Benquiaruti vela es que pasar en doble línea con el por uno es una culpa grave y lo dijeron este fario no sé si lo conoces civil es de este año y Junemann dice nosotros tenemos que ver en el contexto concreto en que se realizan las conductas y que tenemos en este caso primero acá hay una calificación general la imputación debió de haberse hecho por comisión por omisión la imputación a la Secretaría de Transporte y si nosotros tomamos la doctrina del Pro Mañón por eso le digo al doctor Camaro que me había preguntado el Pro Mañón se discutió y se imputó por doloso ¿por qué? porque tomaron la doctrina más extrema de la mera representación que es la discusión que hay de la representación si ya no hay dolo eventual y así lo condenan al chaval con la mera representación de haber puesto unas cortinas para extinguir el fuego que tenían eran tóxicos entonces si nosotros diríamos a esa conducta el Secretario de Transporte de la época y los dueños del Águila podrían ser imputados por homicidio doloso pero en general si ustedes ven el fallo de la de la tragedia de Oce a Sirigliano que era en este caso equiparable a lo que serían los dueños del Águila y a Siavi que era Secretario de Transporte equiparable a nuestro Secretario de Transporte le imputaron estrago culposo en comisión por omisión ¿qué significa la comisión por omisión? por no hacerlo debido hay normas esa es la diferencia entre el tipo activo y el tipo omisivo el tipo activo está descrita la conducta prohibida el tipo omisivo está descrita la conducta debida ¿y qué se hizo en este? no se controló estos vehículos estos vehículos como dijo estaba leyendo porque algunas cosas tomé de los medios FAUCE este vehículo no podía transitar hacía seis años hacía seis años mire doctor si yo tuviera que hacer una defensa solamente de Sarki yo le recomendaría de buenas maneras inclusive simplemente tomar acá todos conocen a Marcelo Sanzinetti el libro de casos de hace 30 años y mirar el caso de Jacinto es un caso de inculpabilidad y en todo caso si no es un caso de inculpabilidad la pena es la misma por el 41 pero está dentro del 36 deciso 2 la conducta de a eso me refiero y a tal punto se ve esto que en el caso y ahora lo vamos a analizar de la tragedia de 11 que lo vamos a tener como parámetro para ver esto porque si no salimos del marco las condenas están mal son penas excesivas y también vamos a ver lo de Brasil porque hay que estudiar las estadísticas de cuáles son los países con mayor sinistralidad de Sudamérica Brasil tiene más que Argentina cuando se dicen cosas por ejemplo si pasamos la frontera es falso Argentina es el segundo país con menos sinistralidad de Sudamérica hay que ver es mala si no somos Suecia no no somos España en Inglaterra no pero porque porque tiene infraestructura en Inglaterra todas las rutas son autopistas iluminadas esta ruta donde venía este colectivo ni siquiera debe ser habilitada si uno va hacia atrás encuentra que dice velocidad máxima 110 porque toman a normal esa velocidad no se puede manejar ahí entonces si nosotros tomamos el caso así encima con el poder punitivo además que está mal porque da una frustración porque llega la corte solamente le salva el 280 donde abre la corte se cae en los casos ¿quién se acuerda? entonces vamos a ver básicamente cómo debió haberse caracturado Salty está solo acá pagando el último eslabón porque un accidente es una cadena de errores y este caso es lo sé un colectivo que como dijo bien la gente fiscal tenía no tenía ni siquiera martillos para romper las ventanillas obligatorios vamos a ver por qué vuelca las pericias también las vamos a analizar que tendrían que ir corrigiendo la velocidad máxima de un colectivo 0 kilómetro 94 de esta marca es 113 kilómetros el 0 kilómetro tienen bomba de corte de inyección que más de 90 no dan entonces ya estas pericias están mal hechas con tasas de error muy elevadas y que habría que reformularlas porque realmente la velocidad que dan no da un colectivo nuevo entonces no se puede ni tomar en cuenta pero independientemente obviamente que el colectivo vuelca y vuelca porque porque como trató de explicar el Ministerio Público hay un principio en física que es el centro de gravedad el centro de gravedad de un objeto tiene un eje imaginario que cae dentro del cuadrado del cuadrilátero de gravedad de sustentación cuando ese eje sale vuelca es eso cualquier objeto pero eso tiene una serie de subfactores que acá inciden que son A la cubierta si la cubierta se aplastó eso es lo que se llama en epistemología un proceso caótico no se puede saber cuántos factores intervinieron para que vuelte después de cuatro audiencias se conoció el veredicto del doctor César Raúl Jiménez vinculado a este caso fue una espera de aproximadamente dos horas hasta que el magistrado decidió este veredicto que incluye también la condena civil no solo para el chofer Víctor Alejandro Sarsky sino también para la empresa Águila de Viajes y la aseguradora que tenía que contrató esta empresa de colectivos que sigue funcionando y que se ha escuchado aquí en la sala de debate muchas quejas acerca de su funcionamiento también se han escuchado quejas vinculadas al control de parte del Estado de los colectivos de media distancia lo que vamos a escuchar ahora es la resolución la sentencia del doctor César Raúl Jiménez se procede a la lectura de la parte resolutiva de la sentencia número 33 del 2018 dictada en el marco de autos número 352 barra 2014 caratulados Sarsky Víctor Alejandro su homicidio culposo sometiendo a los expresados a los dispuestos en las previsiones constitucionales que determinan el principio de inocencia lo previsto en la carta magna su artículo 18 y concordantes hay una parte que no está repetida según el sistema hay que ver directamente el fallo el fallo bien resuelvo sentencia número 23 del 2018 posada jueves 21 de diciembre del 2018 visto considerando fallo primero en esta causa número 352 barra 2014 caratulada Sarsky Víctor Alejandro su homicidio culposo cuatro hechos lesiones culposas varios hechos en concurso real registro de este juzgado correccional y de menores número 12 secretaria número 1 de la primera circunscripción judicial la ciudad de posada Misiones se instruyera en contra de Sarsky Víctor Alejandro cuyos demás datos personales sobran en autos en causa de origen número 775 barra 2012 caratulada Sarsky Víctor Alejandro su homicidio culposo cuatro hechos lesiones culposas varios hechos en concurso real tramitado por ante el juzgado instrucción número 4 secretaria número 1 declarándolo responsable a título de culpa y en consecuencia condenándolo en todo acuerdo a lo previsto por los artículos 40 y 41 del Código Penal argentino al señor Víctor Alejandro Sarsky DNI número 25 810 747 cuyos demás datos filiatorios sobran en autos a la pena de cinco años de prisión efectiva con expresa imposición de costas por encontrar a los penalmente responsables del delito de homicidio culposo artículo 84 del Código Penal argentino según texto vigente a la fecha de derecho con más la accesoria de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores según lo establecido por el artículo 20 del Código Penal por el término de 10 años el mismo deberá en cumplimiento del artículo 27 bis del Código Penal argentino fijar residencia abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas segundo procederá en inmediato secuestro del registro conductor del condenado ya referido tercero declarar la prescripción de los delitos de elecciones culposas del artículo 194 segundo párrafo del Código Penal argentino cuarto prohibir la salida del país respecto del imputado en autos hasta tanto la sentencia se encuentre firme quinto sometiendo a los expresados dispuestos en las previsiones constitucionales que determinan el principio de inocencia lo previsto en la Carta Magna en su artículo 18 y concordantes la Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica con los alcances interpretativos determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos oportunamente por ella expresados y por el Supremo Tribunal Nacional en fallos como el pronunciado de la causa de los ofrailes entre tantos otros teniendo presente lo dispuesto por el artículo 507 del Código Ritual en referencia a la presente causa y en atención a sus particulares circunstancias procede y así lo declaró ex oficio la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dicha norma definiendo la ejecución de las penas aquí dispuestas hasta tanto la presente sentencia se encuentre firme y consentida sexto hacer lugar parcialmente a la demanda civil interpuesta por el actor civil señor Oscar Antonio Drutovsky quien actúa representado por el doctor Ramón Oscar Camargo y en consecuencia condenar civilmente al señor Víctor Alejandro Víctor Alejandro Sarsky DNI número 25.810.747 Águila Viajes SRL CUID número 30 guión 65 33 44 98 guión 4 y la protección mutual de seguro de transporte público de pasajeros CUID número 30 69 45 05 69 guión 0 domiciliario en calle San Luis número 31 30 ciudad autónoma de Buenos Aires provincia de Buenos Aires en forma solidaria y como tercera citada en garantía pagar al actor civil enunciado en primer término la suma de pesos 2.955.000 en concepto de indemnización integral por los daños y perjuicios que sufriera con motivo de evento dañoso examinado en auto discriminada al siguiente modo la suma de pesos 15.000 en concepto de daño emergente la suma de pesos 1.470.000 en concepto de lucro cesante y la suma de pesos 1.470.000 en concepto de daño moral desestimar el daño psicológico atento a la ofrenda probatoria todo ello con más las actualizaciones de vencadas desde la fecha del hecho en que cada suma es debida y hasta el día del efectivo pago lo que deberá calcularse la tasa activa de interés que paga el Banco Macro Misiones Sociedad Anónima en nuestra ciudad vigente en el periodo considerado de aplicación estas sumas deberán hacerse efectivas dentro del plazo de 10 días a contar de la notificación de la presente resolución juntamente con la tasa de justicia correspondiente las sumas que integran la indemnización deberán ser consideradas a valores históricos a los efectos de la consideración del límite de cobertura emergente del contrato de la póliza de seguro vencido dicho término de 10 días resultará de aplicación lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación artículo 770 inciso C capitalizándose a partir de dicha fecha los intereses en forma mensual todo con más la expresa imposición de las costas derivadas del presente proceso las que serán soportadas en idéntica forma séptimo diferir la regulación de los honorarios de la totalidad de los profesionales intervinientes en la presente causa para el momento en que exista base arancelaria firme octavo diferir la lectura de los fundamentos del presente fallo para el día viernes 8 de febrero de 2018 a las 12 horas conforme lo dispuesto por el artículo 416 última parte del Código Procesal Penal 9º abrir cabeza de sumario y correr vista al fiscal de instrucción en turno en lo pertinente a la actuación de la empresa y organismos de control de los servicios de transporte de la provincia de Misiones a efectos de que se expida respecto de si hubo delito penal alguno que no se encuentre prescrito a la fecha instar mediante oficio al Ejecutivo Provincial a fin que mediante los organismos pertinentes se sirva a extremar los recaudos a fin de garantizar el debido contralor respecto a la seguridad de los terceros transportados por las empresas de transporte interurbanos concesionarias del servicio público a través de los medios que resulten pertinentes y que se encuentren bajo su competencia décimo primero registrese notifíquese cúmplase con las comunicaciones de rigor firme que resulte oportunamente practíquese el cómputo de pena oficiese el registro provincial del precedente del tránsito y a la agencia nacional de seguridad vial a lo fin de la toma de razón de la inhibición dispuesta agradezco el original del presente al expediente y copia el protocolo entregue ese copia simple de las partes actores civiles y tercera citada garantía ofíciese oportunamente archívese notifíquese y bueno creo que está la pena máxima y eso que esperábamos que va a ser tiene que cumplir por lo que hizo ¿cómo se siente usted ahora? un poco mejor pero no no es fácil ¿la cuestión civil escuchó se encuentra conforme con lo que resolvió el juez? yo lo que quería que se haga justicia nada más ¿de lo que escuchó en el juicio digo qué le pareció qué reflexión queda digamos nada le va a devolver a su hija digamos no estoy conforme que se hizo justicia porque casi siempre quedan todos los casos impugnes nadie no sigue el caso y queda y sigue pasando lo que no tendría que pasarse lo único que siempre digo y recomiendo a la gente los pasajeros que nos suban esos colectivos de Águila Viaje porque no tienen nada no tienen nada de nada ¿se conoció en este juicio que el móvil 09 que fue aquel móvil sigue circulando pero si esto el miércoles yo salí acá del juzgado y me crucé en la ruta con ese mismo colectivo sigue circulando en pésimas condiciones ¿cree que este fallo va a ayudar a eso a cambiar las condiciones en que se viajan? Dios quiera que sí porque yo creo que de parte de transporte no hicieron nada dijeron que a ellos les interesaba más no la seguridad sino la continuidad de esas empresas familiares que es una vergüenza lo que lo que dijo el secretario de transporte Víctor Alejandro Sarki no irá preso de manera automática el criterio del juez Jiménez siempre ha sido el mismo que pasen las distintas etapas de apelación y cuando el fallo quede firme si así las instancias superiores lo consideran el imputado tiene que pagar con la prisión Sarki salió caminando de esta sala de audiencia pero con una condena de 5 años el máximo que prevé el código penal argentino para el homicidio culposo cuatro hechos en su caso es decir por la muerte de esas cuatro personas que viajaban en el micro en el interno 09 de Águila Viajes que en la llamada curva de la muerte cerca de Apóstoles por la ruta provincial 201 volcó ese colectivo no tenía habilitada la salida de emergencia ambas estaban selladas con pegamento no tenía tacógrafo no se podía seguir la velocidad a la que iba no tenía velocímetro es decir el conductor no veía a qué velocidad iba y hay serie de sospechas de que sus frenos no funcionaban bien del todo había cuenta de que había tenido episodios anteriores de accidente por culpa de los frenos con todas estas características ese colectivo estaba en la ruta actualmente sigue en la ruta la familia de las víctimas vinieron a este recinto a lo largo del debate de exigir justicia que se viene a inscribir en una serie de fallos en ese sentido recordemos Slámovitz Gonzalo Slámovitz condenado también a 5 años de cumplimiento efectivo Rocío Santa Cruz condenada a 4 años por haber causado la muerte al inspector de tránsito municipal Ramón Topo Cabrera también han habido otros menos relevantes donde hubo una condena que se buscó sea ejemplificadora para casos de muerte en accidente de tránsito y tal vez el más paradigmático es de Cristóbal Barbosa ex intendente de Arroyo el Medio que manejando ebrio provocó la muerte de un automovilista Alberto Mario Anderson de Alem que fue condenado el ex alcalde a 5 años de prisión también de cumplimiento efectivo que el fallo actualmente se encuentra firme es decir que va a cumplir la totalidad de la pena esto ha sido la edición número 53 de expedientes nos encontramos la semana que viene Música 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 Música